Hola, queridos sobrinos. El tío Pupchi está de vuelta. Prepárense para una dosis de diversión y respuestas ingeniosas. Oh, mis queridos y leales sobrinos. Permítanme revelarles un secreto. Aunque no tenga un corazón, los quiero a todos por igual. Como un saco de pollos fritos. En serio, aprecio mucho su apoyo y pasión por el juego. Te amo. Ah, y la pregunta del millón. ¿Por qué soy tan manco? Mis queridos sobrinos, quizás es porque nacieron con el don supremo de hacer que los enemigos se rían tanto que no puedan apuntar con precisión. Es una estrategia para distraer a los oponentes. Sí, eso debe ser. O tal vez solo, tal vez, necesitan un poco más de práctica y paciencia. Estoy cansado, jefe. Ah, mi querido sobrino, me estás poniendo en un aprieto. Mi mejor jugada. Fue tan sorprendente que ni siquiera yo puedo creerlo. Fue como un baile de balas, un ballet de granadas, una sinfonía de explosiones. Ah, bueno, al menos eso me gustaría decirles. Pero la verdad es que soy más famoso por mis chistes que por mis hazañas en el juego. There, nothing seems to fit.